¿Cuál era el objetivo político de la guerra de Malvinas? Recuperar Malvinas, para mí, para mí era recuperar la soberanía de Malvinas. Hay analistas o inclusive, no sé, el Tata Joffre, el congobotista Joffre que publicó este libro que se llama 1982. Pero él infiere que vamos a la guerra o que Galtieri decide la guerra de Malvinas, entre otras cosas porque era una dictadura que se estaba cayendo y con esto lo podía favorecer. Yo voy a corregir una sola cosa de eso, porque creo que es importante decir que Galtieri no la decide, la decide una junta militar. La ocupación de Malvinas la decide una junta militar. Y si me pregunta y me obliga a contestar, le voy a decir que por convicciones mi principal interés era que volviese a haber un gobierno civil en la Argentina. Claro, yo puedo ser mal pensado y decir, me lo está diciendo 30 años después, donde hay alguna constancia que usted dijo eso. No, 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 lamentablemente la persona que pudo haberle dicho a usted que yo pensaba así, era el general Villarreal, a quien yo respetaba mucho, que fue comandante mío, que fue defensor mío, y que en el año 78, con el hermano del Tata, confeccionaron un plan para la entrega del poder. Y lo presentaron, y cuando el general Videla lo sometió a los generales, almirantes y brigadieres en la actividad, se lo rechazaron. Y el general Villarreal dijo, mi general le dijo al general Videla, ya no tiene sentido que yo siga de secretario general, he fracasado. Yo no era peronista y sin embargo me negué a hacer la revolución del 55. Alguien dirá, hey, pero Perón era una dictadura, una dictadura elegida por el pueblo. Hay una diferencia. Cada uno tiene sus ideas, precisamente lo que a mí me gusta. Entonces yo tengo que tener mis ideas, tengo que expresarlas. A aquel uno le llama democracia. Es como usar el término dictadura militar. Sí. ¿No es cierto? Yo también lo digo porque usted no fue, por ejemplo, condenado por hechos aberrantes, de violación de derechos humanos, y su primo, sí. En esto también tendríamos que entrar a una larga disquisición, que creo que no es el momento, porque la Corte Suprema del Estado de Israel ha dicho que cuando uno enfrenta a terroristas fanáticos, vale cualquier cosa. Y lo respalda a las fuerzas armadas y a los organismos de seguridad del Estado de Israel, y no los mete presos. Pero es Israel. Nosotros somos argentinos, ¿no es cierto? Y a lo mejor cometimos violaciones. También del otro lado se cometieron violaciones, y nadie quiere reconocer eso. Yo pregunto, ¿qué investigación se ha hecho sobre las muertes en el Regimiento 29, el 5 de octubre del 75? ¿Quiénes fueron los responsables? Ahí se mató a soldados sin defensa. Había soldados que se levantaban de dormir la siesta. Soldados que estaban bañando. Ahí no hay engaño. Y se los ametralló. Se estaba combatiendo por una causa superior, y puede ser la causa superior de ellos o puede ser la causa superior mía. O de otros. El poder nunca quiere que se cuente la verdad sobre Malvinas, ¿no? La verdad de lo que ocurrió en Malvinas y cómo se combatió o cómo se comportaron los oficiales, los suboficiales, los soldados, yo creo que si se cuenta cómo se debe contar, no le va a hacer ningún daño al país. ¿Y se está contando o se ha contado cómo se debe contar? Hablo en lo general, no en particular alguna cosa pequeña. Es que yo creo que por el momento en que ocurrió Malvinas existía un gobierno militar rechazado por mucha gente y más adelante peor todavía. Malvinas se convirtió en una especie de hito, ¿no es cierto?, que motivó una rápida salida hacia la democracia. No sé si buena o mala, pero rápida salida hacia la democracia. Y se revistió de mucha política y de mucha ideología. ¿Por qué no sabe si buena o mala la salida a la democracia? Porque yo no sé si la democracia nos ha ido bien o mal. Creo que con la democracia hay que hacer todo un camino. Probablemente, si usted me pregunta a mí, póngase la mano en el corazón, yo le digo, y hay cosas que no me han gustado de la democracia y siguen sin gustarme, pero estamos en democracia. Pero es mejor que una dictadura. ¿Eh? Pero es mejor que una dictadura. Claro, según lo que le llamemos dictadura. Entramos a un terreno de discusión. Y le da Galtier y digo, eso es una dictadura. Sí, pero fíjese que la Nación escribió una vez que para hacer dictadura le faltaba, era una dicta blanda. No sé. Claro, porque... Hay unos cuantos muertos. No, 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 porque usted tiene gobiernos electos, electos, como puede haber sido el de Hitler, y eso era una dictadura. ¿Y qué dictadura? Con campo de concentración y con una serie de exterminio de judíos y una serie de cosas. Bueno, acá también hubo campo de concentración. No, acá hubo lugares de reunión de detenidos y vamos a entrar a un terreno que ya les dije, va a ser muy largo y muy espinoso. ¿No es cierto? Porque había una doctrina que se aplicaba, que hoy por hoy decimos campos de concentración. Yo le digo lugares de reunión de prisioneros. Yo no los tuve. Yo no los tuve, yo no estuve. Y puedo aceptar que en determinados momentos haya habido cosas muy raras. Cosas tan raras como que en esa época había comandantes o dirigentes que vendían a su gente y otros que las tomaban para hacer un proyecto político. Un proyecto político. De todos modos, la misma Cámara Federal, otros integrantes, que lo absolvieron a ustedes, los cargos... La misma Cámara Federal que dice que hubo desaparecidos, que hubo campos de concentración, digo... Bueno, porque se empezó a utilizar ese término. Así como estamos hablando de informe Rátenba y no es informe Rátenba. ¿Y usted qué nombre quiere ponerle? ¿Informe de la CAERCAS? No, a la dictadura. Un gobierno militar. Autoritario. Autoritario. Muy autoritario. Autoritario. Porque, bueno, vamos, por eso le digo, vamos a entrar al terreno de los dirigentes políticos que formaban parte de ese gobierno y que decían que había que hacer lo que se estaba haciendo. Yo lo que recuerdo, yo lo que era mío, el general Galtieri, y el general Galtieri se demoró mucho en llamarme en respuesta. Sí, en devolverle el llamado. Y me dijeron, en ese momento, que el general Galtieri lo estaba acompañando al papa. Y como ya le había contestado una vez antes al general, cuando vino y me dijo, bueno, Menéndez, discúlpeme la demora. Sí, mi general, pero usted lo está acompañando al papa. Y yo estoy enfrentando a los ingleses. O sea, en la isla, nuestro problema no era el papa, salvo que el papa lograra arreglar las cosas. Pero, ¿los tres días? No, no, esa misma noche del 11 se empezó el ataque contra el Cerro London, contra la Riqueta y el Dos Hermanas. O sea, a los ingleses tampoco le importó que tuviera el papa en la Argentina. Miren, yo creo que en algunas cosas había un, llámele algo, que somos muy proclives, me parece, los argentinos, un exceso de voluntarismo. Como, por ejemplo, cuando le dijo a los oficiales que yo había mandado a Buenos Aires y que estaban reunidos con él, el día 10 de junio, yo conozco las dificultades, pero hay que aguantar. Pero hay que aguantar con qué y cómo. ¿Y a costa de qué, no? Si tiene sentido, yo el día 10 de junio pregunté si había algo desde el punto de vista diplomático, si se estaba dispuesto a hacer algo y me dijeron que esas resoluciones no se podían tomar. Yo dije, tan rápido, yo dije, hace rato que debieron haber pensado en eso. Entonces, cuando llegó la situación final y el general Galtieri de nuevo insistía en que se siguiera el combate, yo sabía en qué situación estaba la tropa, sabía que la artillería estaba prácticamente fuera de combate, que no había munición, etcétera, y dije, no, yo como comandante soy más responsable de la tropa que está a mis órdenes y que ha peleado, lo que ha peleado, que los que están en Buenos Aires. Es verdad que el 25 de mayo, según lo que leí en toda la documentación, le dicen a usted que la Marina y la Fuerza Aérea habían hecho ya mucho por la guerra y que ahora le tocaba al ejército. Sí, le puedo mostrar el documento. Me lo mandaron el 25 a la noche. Aparentemente también el general Galtieri había estado en Comodoro y había dicho que qué pasaba, que nosotros no hacíamos algo más. Entonces me mandaron ese documento que yo contesté, ¿no es cierto?, porque me decían que yo debía preparar un plan para llevar a cabo un contraataque importante contra San Carlos. Sí. Entonces preparé lo que se llama plan esquemático y lo remití, pero con los requerimientos de lo que tendríamos que tener en Malvinas para poder llevar adelante el plan. Claro. Y el apoyo que nos tendrían que dar de afuera. ¿Y le dieron algo? Nada. ¿Cómo recuerda usted el día de la rendición? Por un lado, creía que había sacado lo mejor posible en ese momento, porque inclusive habíamos logrado mantener las manteras de guerra en nuestro poder y eso era una cosa que me torturaba a mí en el pensamiento de nuestra iglesia de Santo Domingo con las banderas de las invasiones inglesas. Claro. Eran las banderas de los regimientos ingleses. El soldado no está preparado para, qué sé yo, para la derrota o para la rendición. Está preparado para ir al frente y combatir y ganar. Eso desde que se entra al colegio militar. ¿No es cierto? Y haber tenido que afrontar esa situación y tomar esa determinación. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo creía que había hecho lo justo para con la tropa que estaba a mis órdenes. Si hay algo que a ustedes le reconocen es el no haberse rendido en forma incondicional. El haber tachado la palabra incondicional en el acta, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué cree que Galtieri en estas comunicaciones está con bronca y dice para mí es como si se hubiese rendido en forma incondicional? ¿Por qué es tan injusto? Porque yo creo que Galtieri estaba con mucha bronca en ese momento y con mucha gente que le estaría soplando cosas al oído. ¿No es cierto? Porque para él, usted recuerde que él en su momento había hablado de pactar un retiro de las tropas. Sí. Una evacuación de Malvinas. Él hablaba todo el tiempo de evacuación, no de rendición. Claro, y yo eso no lo había logrado. Yo en algún momento he escrito quién se creía que se iba a lograr con los ingleses en ese momento decirle nos vamos. ¿Por qué no nos fuimos antes? Claro. Cumpliendo la 502. En ese momento los ingleses nos iban a aplicar la ley de la guerra. ¿Vos perdiste? Sonaste. ¿Qué es lo más terrible que vio en Malvinas? Como terrible o cosa impresionante para mí en el hospital militar ver trabajando los quirófanos todos simultáneamente en los días finales. Ocho quirófanos, diez quirófanos todos trabajando simultáneamente con médicos que estaban atendiendo no una sola cosa sino dos y tres cosas heridas graves de artillería. En ese momento había caído muchos soldados, ¿no? Hubo muchos heridos. Y muchos heridos. Y muchos heridos graves que salvaron la vida gracias a esos médicos. Claro. Era lo que le había dicho el general Jaiga Galtieri. Todo eso se habla acá pero cuando usted ve a sus soldados metidos en bolsa de plástico o sangrando por todos lados ahí va a pensar distinto. ¿Pensó en algún momento en quitarse la vida? No. Yo creo que era... Creo que hubiera sido un acto de cobardía. Yo creo que lo importante ya que yo había sido allá el gobernador y el comandante era volver, dar la cara, dar mi testimonio y si creía que había hecho las cosas como correspondía esperar el fallo de la justicia o de la gente o de los mismos combatientes. Ahora es triste, ¿no? Conocer después estas historias de tantos excombatientes que se han suicidado después. Bueno, eso es común a todas las guerras o sea, el famoso estrés postraumático puede llevar a situaciones... Yo no me declaro exento de eso. De una u otra forma aparecen los recuerdos o empiezan a dar vuelta y uno es como que necesita evadirse de la realidad que lo rodea. A mi mujer le costó mucho entenderme en ese sentido. Yo me puedo pasar horas frente a un mazo de cartas haciendo solitario o por ahí mirando televisión sin verla realmente. ¿Todavía? Todavía. ¿30 años después? Y no se me va a ir. Y no se me va a ir. Pero es una manera de seguir adelante. ¿Cuánto más favorece esto la desatención del Estado para con esos veteranos al culverde? Bueno, ahí fíjese. Usted me hablaba hoy si se habían preparado o si no se habían preparado para la guerra. Y la Argentina no estaba preparada por ejemplo para atender a los veteranos. No estaba preparada. Y después se creó un departamento de psiquiatría militar. Se creó después. Y la atención después. Y la opinión de algunos con las cuales hubo que luchar decían lo que pasa es que estos se hacen los loquitos para pasarla mejor. Y los tipos andaban por la calle y así como a mí me puede haber pasado algún episodio imagínense a un soldado que un tipo le niegue fuego para prender un cigarrillo porque el total estuvo en Malvinas y es un podrido. La sociedad se puede o se debe preparar distinto para afrontar estas situaciones. Ahora que el veterano se suicide los ingleses tienen montón de suicidios entre los veteranos de Malvinas. A los ingleses por ejemplo la Thatcher cuando hizo el desfile de la Victoria no hizo pasar ningún herido. Tenía que parecer que los ingleses habían ido a un paseo. Esos heridos ahí nomás se convirtieron en un tipo que quería hacer algo como para vengarse. En un paria. Para cobrársela. General, ¿qué piensa ahora ya en la actualidad? De todo esto que estamos viviendo si se está militarizando Malvinas o no del interés del gobierno argentino por bueno hablar sobre el tema de la soberanía en las Islas Malvinas de David Cameron diciendo que nosotros somos un país invasor. Bueno yo creo que por lo menos del otro lado hay muchas chicanas. Tampoco estoy seguro de cómo lo está manejando nuestro gobierno pero yo creo que del otro lado hay muchas chicanas. Fíjese que también hay declaraciones del general Julián Thompson que dice Inglaterra no está realmente en condiciones de defender Malvinas y si ellos no están en condiciones de defender Malvinas nosotros estamos en condiciones de atacar Malvinas no entonces ¿qué tenemos que tratar de hacer? Conversar y romper romper con un esquema que dice que los kelpers que fueron trasplantados y que no tienen derecho de autodeterminación por la carta de las Naciones Unidas y todo puedan opinar de qué es lo que quieren ser a los kelpers hay que decirles lo que deben ser en función de antecedentes que los ingleses niegan pero que son reales de derechos políticos y después de eso derechos de ocupación etcétera etcétera y de ambos lados el gobierno argentino y el gobierno británico usted piensa que toda esta verborragia digamos es sentida o es por necesidades políticas de ambos gobiernos yo creo que hay mucho de necesidades políticas así como en su momento las puede haber tenido la junta también las tenía la tacha y hoy por hoy yo creo que hay necesidades políticas Cameron tiene serios problemas incluso hay cosas que nosotros no sabemos o que no se mencionan suficientemente en Inglaterra están preocupadas porque los escoceses están hablando de independencia claro y eso para para lo que sería Inglaterra sería un grave problema si escucha por ahí alguno que dice o alguna propuesta de volver a Malvinas por la vía militar que dice usted mire yo le diría que se va a reír pero también escucho algún portero o alguna persona que dice cuando van a volver ustedes los militares y yo le digo para qué y volver por la vía militar y habría que trabajar mucho pero no la está descartando y cambiar toda una política y yo no la veo yo no la veo este probablemente no sé hasta qué punto visto lo que dice el general Thompson podría servir que nuestras fuerzas armadas tuvieran un poco más de capacidad para ejercer cierta presión psicológica pero de ahí a una nueva guerra lo dije cuando terminó no podríamos haber ganado la guerra si a mi abuelita la hubieran operado antes creo que no se hubiera muerto a los 95 años que no